Fox-Gao, sí, exactamente Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo lo que es la trama Bueno, esto va a consistir en si Gao le coge a Fox, le sube un 50%, pero si Fox coge a Gao, bueno es que te sube, es una máquina de subir porcentaje como os estáis comentando desde ahí, que os estaba escuchando pues Fox es más o menos lo mismo, pero sin agarres Bueno pesa demasiado para poder meterle eso ahí tendría que haber hecho ya, que fui porque eso le entra a todo el personaje menos a Fox, porque pesa demasiado ¿Ves? Ahí es jab aún ¿Ves? Ahí está el jab Y ahora el up-teal igual sí que le entra a Fox No estoy seguro, pero le puedo subir una barbaridad porcentaje, wow, wow ese up-smash ahí tirado el up-smash de Gao, recordamos que no tiene nada, nada de lag, o sea, lo puede hacer instantáneamente un de-teal, como Ganondorf el up-smash y el f-teal, es algo partido Bueno, y tenemos ahora mismo a JL que, aunque parece que estoy llevando solo a golpes, está, si quieras que no está manteniendo el ritmo de la partida, es algo muy Sí, pero ha empezado ojo, creo que hoy iba un up-teal, un up-teal, pero no la ha hecho JL Si te fijas, al principio hemos empezado, creo que Gao tenía como un 50% y Fox 0 y la remonta la partida bastante bien Ahí la bota que tiene una barbaridad de lag, se la castiga con un grab No consiguió el follow-up ¿Ves? ese up-smash no tiene nada de lag, es muy, muy peligroso No, un up-smash que ha hecho, ha sido muy bien castigado Creo que le está intentando leer un grab o algo por el estilo Sí, a lo mejor ahora sería el buen momento para alguna bota que tenga Sí, ahí está, ahí está Le ha castigado muy, muy bien el landing JL y que se lo ha llevado Bueno, ahora mismo Vamos a ver Eso solo lo vemos nosotros, creo, así que no pasa nada Estamos viendo trámites de Mr. C, nos importan O sea, no es que nos importen, pero no tienen que saberlo Son misteriosos ¡Ojo con el tut-tut! ¡Wow! El tut-tut ha entrado con los porcentajes indicados y ¡wow! Se lo ha cargado a 100 a Fox Que es bastante ligero Tenemos ahora el combo de Japs Bastante bueno, Fox Tenemos... ¡Madre mía! ¡Ojo! Mira, mira, ahí está ya ¿Has visto ahí ha entrado el jab? Porque pesa mucho Fox A otros personajes Bueno, a la gran mayoría del plantel Solo le entra el Aptil El Aptil en vez del jab Que el jab de Gau es muy, muy bueno también O sea, tiene muy, muy poquito lag Desde luego Tendría que usarlo bastante Tenemos ahí otra vez otro combo de japs El jab de Fox también es muy, muy bueno ¡Ojo! ¡Uf! Creía que iba a ir ahí una bota Y una bota ahora mismo a Gau lo mata Una bota Y más si se está jugando incluso un... Ahí está la bota Muy buen setup de Dair a bota Por parte de JL 1-0 para JL Me gusta saber que... Me gusta ver a JL otra vez con Fox A pesar de que... Usa... Sí, usa Cloud también Usa Cloud, pero solo lo usa en Teams No, en principio solo lo quería usar en Teams, creo Pero luego le fue gustando el personaje Y ahora lo lleva de... Yo diría que de Second Porque Main aún yo creo que es Fox Pero le gusta el personaje y le gusta sacarlo Aunque no sé si lo hará en esta ocasión No, es seguro que esté sacando Fox por el matchup que... Ah... Sí... Lo destruya a 70 ¡Uf! Casi tenemos escudo roto Sí, sí... Ahí ha usado mucho de escudo Jefui Ese Fire... Y ese... Eso he enterado porque Jefui no ha hecho demasiada buena de ahí Exacto Y bueno... El backer tiene muy poquito lag Porque Fox lo autocancela en el suelo Exacto Y... O sea... Es eso Lo hace y puede sacar luego el upteal instantáneamente ¡Guay! Le ha intentado leer el... Buena pinta Le ha intentado leer el dodge spot Pero no lo ha hecho Sí, usa Side-B para establecer un poco de dejar espacio Mucho peligro con eso Porque como le pillan una cosa de... ¡Guau! ¡La bota! ¡Sí! Un tipo de main game O sea, ha ido corriendo y dice Toma bota pa tu cabra Intratan bien esa bota Es verdad Sí, pero tiene mucho más light de lo que parece O sea, la gente cree que tiene menos lag Pero luego se queda una animación un poco rara también Sí, es Y tiene bastante lag No te la esperas ¡Ojo! Uf, creo que iba a intentar el martillo Porque la verdad es que está en una situación un poco desesperada Debería un... Podría usar el martillo A ver, es que es jugársela mucho Pero un Fox que a 0% te va a subir a 60% súper rápido Mira, mira 16, 22 Ahora otro combo, 32 El jab quita poquito pero sale muy rápido Y pueden meter... Pueden meter... Lo pueden meter muy bien Me gusta mucho el combo de... Está el bair Intendo otro bair El abtil Le está tirando toda la frame data a la cara Le está diciendo Bueno... Mira Soy Fox Tengo frame data Soy... Peor que Mario Como... Como una discusión ¡Wow! He intentado leer la cinta pero no ¡Uf! Ese F es más Creo que no lo hubiera matado No lo hubiera matado me parece El tutut ¡Uf! El siguiente lo mata Pero ya no estoy seguro si le puede entrar Ojo que el de Til Igual el de Til le puede molestar mucho al CP de Fox Subiéndolo, ¿eh? Aunque no sé si entrará a GeFui y lo sabrá mejor que yo Le he intentado leer la cinta a GeFui también ¡Wow, wow, wow! Ese F es más ¡Uf! Es más... ¡Uf! Tía que iba a hacer el setup de Knife flojo a la bota Pero no ¡Wow, wow, wow, wow! Miskli por parte de GeFui ¿Cuántos Miskli estamos viendo seguidos ahora mismo? El F es más El de Til es más GeFui es de quien nos mira mi palanca Mira que bonita es ¡Ojo, el Aper! ¡Wow! Y no te echea No te echea Muy buena Ah, si está en la segunda vida un JL se lo había olvidado Bueno, le hace el grab Se va de él Antes de que le haga un pum el más Bueno, esto ya creo que se lo va a llevar ¡Uf! Muy buena pinta ¡Ojo! ¡Uf! Queremos 5 y 2 mil más Bueno, ha sido un 5 o no un 4 Si va a poder volver La recubrí De Gauss muy muy buena Y ahí está el de Til más Le ha robado muy muy bien El bordillo 2-0 Y un muy sólido 2-0 para JL Le está pegando Una paliza curiosa Bastante curiosa la verdad Está dominando todo lo que es A pesar de ese tech que no ha hecho JL Sin embargo ha sido en un momento Bueno, no pasa nada Bueno Ahora lo tiene muy complicado GeFui Porque realmente Tiene 3 personajes GeFui que usa Que es Sonic, Gao y Shake Su Shake no es tan bueno Como son el resto de sus personajes Y José Luis sabe muy bien el matchup Porque se lo saco yo Sí Sonic se lo sabe por Gerao Y solo el que da Gao Que le está ganando Guapo Guapo Hablamos de Gerao Tenemos que decirle guapo Ahí está el Jad Que le sube 11% Se cae del escenario Seguimos con los mismos personajes No hay ningún cambio Hasta ahí el combo de Util Util Sale por el... Me encanta ese combo de Fox La verdad Pero en cambio el de Tool Link No te gusta tanto, ¿verdad? No ¿Por qué? El Link no tiene eso, ¿eh? No, el de Link no El de Tool Link quiere decir que... Bueno, en fin Saca el perno traer y la pistolita Para subirle un poco el porcentaje Para estar... El de la pistolita Ambos jugadores lo saben Que la tiran en plan bait En plan Si me sacas el... No, si me sacas el cubo Te reviento la cara Sí, es eso Más o menos que tal Es jugar a eso Te tiro un disparito O dos Y como sacas el cubo Voy corriendo y te meto una perma ¡Ojo! Bueno, hace el Knight Vale, pues ahora lleva un pelín de ventaja A GFUID Un 6% porcentaje Bueno, que eso no es nada Ahí ya vemos que se lo quita ¡Oh, oh, oh! Ese es... Ese es a Ipera Muy raro, ¿eh? Realmente Bueno, vamos a ver Si GFUID se vuelve a poner con la palanca La palanca de Apes De Gauss Muy, muy, muy peligrosa Y a mí me da mucho miedo, la verdad ¿Sabemos ya si es una caja o una tarjeta de Gauss? No sé Yo siempre... Yo he dicho siempre que es una tarjeta No, una tarjeta, no ¿Yo qué decía? Se me olvidé de lo que decía Sí, yo decía que era una tarjeta ¿Una tarjeta? Podemos tener ahí bot... Ah, no, yo decía que era una pistola Sí Pero no, una pistola parece ser que no es ¡Oh, la acaba de dar con el UB! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Es más desamante! La ha leído el Knight Bueno, supongo que la ha leído Y muy, muy buena por parte que fue ¿Está buscando ahora mismo... Bueno, un noven en el borde ¡Wow, wow! No sé con qué equipo os la ha dado, eh O sea, Hefui estaba detrás de él Creo que se ha acercado Y como se ha metido dentro de Fox, por así decirlo Aunque suene un poco mal ¡Ojo! Uy... Creí que me ha intentado el 9 No, lo he intentado hacer el... Sí, sí, pero ya te digo que Está tan acostumbrado a hacer el resto de personajes es Fox Que... Dudo mucho de que le ha enfrentado demasiado Fox Así que no sabrá muy bien como... ¿En Rusia alguien lleva Fox o solo...? Me parece que no, a ver... Orphel lo usó un tiempo Pero no le gusta demasiado Bueno, no sé si no le gusta Pero no lo usa ya Y creo que ya está Nadie más usa Fox Pues eso es... Básicamente tiene ahora mismo... Solo en Fox tenemos ahora a JL Por lo tanto, el desconocimiento de Pacha ¡Uy! Casi entre esa bota Hemos visto casi un mantillo Ocho tenemos... Bueno, Hefui vemos que está empezando a desesperarse un poquito Sí Llegará... ¡Wow! ¡Qué buen desmás! Y esto ya va a acabar con la vida de Gao Sí Muy bien, GG Buena partida por parte de ambos Y un sólido 3-0 para JL No sé... Me parece que nos van a poner ahora winners Me parece que va a ser...